Sé que no es cierto lo que dicen de mí, sé que no es cierto lo que dicen de ti Todo lo nuestro hoy llegará hasta aquí y es importante lo que pueda ocurrir En tu cocina los dos en el sillón, la cafeína presente en el salón Con las cortinas juntas de dos en dos, en tu almohada cabemos tú y yo Siempre despiertos quisimos soñar, con ver las maravillas de una vida normal Los dos sabemos todo lo que nunca se entiende, porque ahora sabemos lo que es ser diferente Gracias por ver el video